¿Me entiendes? Hombre, pero creo que la industria porno también va a ello, ¿no? Sí, saludos para mi hermana Canelita Amoretti, que fue la primera que me dio la oportunidad de meterle en una sesión, para mi causa de llanco. ¡Pucerado! 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 Para mi causa de llanco, que es un actor venezolano, para mi causa guinés también, que es una naranja que participó del trío, somos una batería fuerte, un saludo para ellos, para mi causa. ¿Qué tal gente? ¿Tenés todos los podcasts? Ya tú sabes, estamos activos. ¡Hey yeah! Y voy a empezar, quiero agradecer a la marca 1921 Internacional, me ha hecho grabar, cuenta casanita, me ha puesto fino ahí, y voy a chiquear la lista de material acá abajo, gente, y te pones en modo trío, con esta casaca, ya tú sabes, ya. Y si más preámoslo, me encuentro acá, con celos sorpresos del área, gente, acá en el programa de la casa, los sigan, yo te mi cuenta, vamos a mami, y no la llora, chido. Ponte para los tuyos, el mago oscuro, mierda. Es casi el mago oscuro. El mago oscuro. El mago oscuro, mano. Mucho por lo sé. Gracias por regresar a estar acá, en serio, vamos a estar acá, conversando, ya, hemos estado un buen rato, puse unos precios ahí, que se vienen duro. Claro, hermano. Sí, ¿qué tal te pareció? Mano, me ha gustado bastante el video. Gente, ya han grabado un video en el tren, pero son los primeros que han grabado un video. Ya, Lara, ¿qué es, hermano? Ya, Lara, ¿qué es, hermano? Ya lo usamos a mami, le metiste la actitud, hermano, ¿qué es? Como es, tú sabes, hermano, le firmen haciendo lo que uno ama y listo. Puro palanteo. Supremo. Palantería suprema. No, mano, y en verdad le han metido un level, la, bro, porque es algo a lo que no estaban acostumbrados a hacer tanto, ellos juntos, al menos, y a comparación de lo que han estado chambeando solos, una vez que se han juntado, han encontrado su fórmula y están que el explotan rico, mano. Entonces escucho ese fórmula. Es un fórmula. Es un fórmula. Es un fórmula. Es un fórmula porque justo viniendo, habíamos venido del tren, y estaba, hoy, estamos conversando. Se venía grabado a su videoclip acá, pero llegábamos y había grabado uno, ¿no? Como es la conexión, ¿no? Es un fórmula. Claro, las mentes geniales piensan similar. No, pero ¿sabes qué? Es como que un flow así, porque la ropa la hizo los hermanos. Es como un full fashionista aparte del tema y todo, la vestimenta, es como que full fashionista, también me gusta mucho eso del video, el look, lo pusieron de azul, excelente, excelente, y toda una experiencia en el tren, porque bueno, tú sabes, ¿no? Sí, claro, dijimos vamos a hacerla y vamos a hacerla. Cinco estaciones. Cinco estaciones libres, sin nadie, ningún seguridad que se suba y la gente grabando y vacilándose. No, no eran las estaciones. No, los vigilantes de las estaciones, que esos hueones te botan y te quitan la cámara, sí. Eso no, no creen. pero no en el vagón no pues te acuerdas pero cuando nos bajamos en la misma pero para el otro lado te mostramos un poco el vídeo ya tuviste la energía que hasta un loco se quiso y se bajó el tren y estábamos en la calle sin aviación y le dijo ya y ahora que hacemos gracias hermano por salir y yo como que es que no íbamos a hacer nada en verdad los delidad fueron los de nato y nato hicieron el guión y dijeron man hay que hacer una toma en el tren y analizaron ya cómo hacerla y dijeron verga hay que hacerla en la noche en el último vagón que es a las 10 y media y el único que regresa y fuimos a la última yendo hacia su de granja sur ángel yendo hacia gamarra no va y iba a full y vamos todo full y así bajamos y bueno hay una esperanza de vuelta y de vuelta así huevo de vuelta fue como que tiene cinco estaciones para grabar los vídeos lo que necesite 10 minutos 10 minutos fácil y nos bajamos de san borja sur y seguimos grabando ahí hasta que llegaron los soplones obvio entonces yo intentamos intervenir contra ellos liricalmente pero optamos por retirarnos porque ellos son los dueños del establecimiento pero obviamente le dijimos el hermano sabía quién éramos nosotros el chamo que nos está sacando el de acuerdo decía mano yo sé que ustedes le están metiendo tal pero necesito que se retire y no pueden grabar con cámaras profesionales hermano he grabado desde el ángel estoy grabando desde el ángel déjame grabar un poquito más tal y seguía el tema sonando y freddy grabando y yo peleándome con el loco y grabando y sale 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 y rapeándole al y sale y rapea al loco así que a la final me metí pues como palantero que soy como palantero siempre palanteando pero debería apoyar esa vuelta por ejemplo inclusive poner unos vagones con graffiti hermano nos dimos cuenta de toda la oportunidad que tiene que tiene que tiene ese espacio me entiendes el chamo no te digo que el chamo sabía que nena que sabía que escuchaba nuestra mujer que tal y era como que mano pero es que mira me están diciendo que tengo que sacarlo o sea ya el loco los vio por la cámara ya no hay manera es su chamba es su chamba tal cual pero si la gente ahí no puede hacer mas nada ahí ya pensara diferente los que dan arriba los que ya pueden hacer algo pues ahí no pueden hacer mas nada y la gente se vivió una experiencia de una locura así agarraron su día la gente que regresaba de champear en el tren en el tren literal o sea se vivió una locura en el tren porque vio tres locos tres locos que estaban rapeando criminal conozco y vendido como estabamos decidos no fue increíble y la gente grabando brother y una negrita que estaba bailando también ahí no hace literal fue una locura fue grabado muy bien yo los conozco hemos conversado los hemos visto bastante tiempo y suena que son causas se nota que son bastantes amigos pero como se conocieron como fue todo ah hermano justo hermano mira justo mira el gino que esta ahi el estaba en el escenario La batalla de la Red Bull de... De Ralf de ese. ¿2014? En el Real Filipe. Que tú batallaste, batalló Ginola. Yo en esa época era amigo. Amor de nada, amor de nada. Ya estamos de nuevo. En el 2014. Yo tenía un año aquí. Yo llegué en el 2013. Y tenía un amigo que escuchaba rap. Y yo también. Íbamos a conciertos de rap. El maldito Nero Luigi. Y él me dice. Hermano, va a haber la batalla de los gallos. Y va a participar en mi causa Ginola. Estás claro, el que conocimos en el evento Lil Supa. Estás claro, el que conocimos en el evento Lil Supa. Ay, ya, la mamá. Esa fue la primera vez que yo conocí a Ginola. En el evento Lil Supa con Gabilonia. Yo siempre recuerdo de ustedes. Sí, yo por ahí. Siempre parábamos juntos. Parábamos juntos, sí. En los eventos. Siempre me los cruzaba en eventos jamás. Pero el primer evento que yo te conocí fue en el evento Lil Supa y Gabilonia. Que llegaste con tonos y toda la gente. Man. Y yo estaba con Nero Luigi. Y ahí fue. Yendo, yendo para la batalla de los gallos en Real Felipe, que batalló Ginola. Luigi me dice. Hermano, estamos yendo para la batalla. Todo va a pasar con un taxi y ahí nos vamos. Y en el camino me dice. Mano, vamos a rescatar unos hermanos en Lince. Que hermano, hermano. Sí, unos hermanos en Lince que tal, son mis causas. Un causa que tal, va a venir con otro causa. Yo no sabía quién era y en eso era base. Va a ser. Mira, Mano. Un show para Fat Fresh. Fat Fresh. Mi caso. Mano, el... Fat Fresh, sacas a Fat Fresh. Va a ser UTV. Fat Fresh, eh, este... Mi caso es un barbero. Mano. Él empezó siendo incasmo. Él empezó siendo incasmo. Por temas tales. Ya no es, pero... Al comienzo del incasmo. Pero el tema que te voy a... El que sigo es que... Estábamos yendo a Lince. Lo rescato a base. Y venía con una busa. Y nos fuimos en el taxi. A Busa. Va a ser yo y el Nero Luigi. Hasta el Real Felipe. Desde Lince hasta el callado. Y es como que yo estaba al lado así. Bueno, tengo que conocerlo a juro. Porque lo tengo aquí al lado. ¿Estás claro? Y ahí fue la primera vez que como que... Me hice causa de él. Pum, pum, pum. Y... Vimos la batalla del Ginola. Todos juntos. ¿Te acuerdas? Ajá. Y nos devolvimos. Y hubo ahí al frente de tu barrio. Una mecha de base con este don. ¿Te acuerdas? Mano, lo que pasa, mano. Es que... Y rapeamos ahí. Donde hicieron Ragnar. Lo que pasa, mano. Es que yo desde Chubolo. Yo estoy metido en esa mierda. La firme, que más no. ¿Me entiendes causa? Yo... ¿De cuánto, mano? ¿Qué edad, qué edad? 2007. 12 años, mano. Companas. Caminando en la calle. Yo a toditos los que rapean los conozco. A todos los que son, los que no son. En la calle. Y los que son viejos. ¿Me entiendes? Los que están, los que no están. Los que le meten. Los que no le meten. Los que estuvieron. Los que estuvieron. Los que vendrán. Los que vendrán. A todos. A todos. A todos. A todos. Él es el fluke. Él es el fluke en vida. Daniel, si no le damos silazo, te habla este sujeto. Eso. El negro del bate. Claudio y Sergio. Es que llegamos a madre. A los pibes. Me pueden buscar en X videos. Yo les paso el link. Es más. En Instagram está ahí el link. Que me busquen. Vamos a pasar el link. Porque. Y no se está viendo antes. De la entrevista. Rótalo. Que hemos tenido un matrimonio ahí. Un mensaje. Un matrimonio. Entonces. Estamos puestos para vuelta. Yo empezaba a rapear. Yo he empezado a rapear, hermano. Esto viene desde antes. Se pone para los tuyos desde ahorita. Para que sepa. Porque estamos puestos para todo. Ya te has visto el premio. Y eso. Claro, claro. ¿Me entiendes? Yo he empezado a rapear con. Te ha puesto para lo suyo, hermano. Tú te ha puesto para lo tuyo, hermano. Mira, hermano. Yo he empezado a rapear con Ator. Con Gordovase. Y en ese tiempo, hermano. Yo ya los manchaba, Luis. Tiempos de Hi-Fi. Esto viene desde antes. La fe no me ha puesto desde antes, hermano. Desde antes, hermano. Con tonos. Con todos. Porque ya era el tiempo de Nasty. La Linnola. Yo ya lo conocía. Lo conocí a la Marina. ¿Te acuerdas? Lo conocí a la Marina. También a Linnola. Bien, bien. Lo conocí a la Marina. Bueno, ¿y por qué era Usamara? Póngale. La historia del nombre. La historia del nombre, hermano. Es que era Usamara. Yo era estafador, hermano. Yo era estafador, hermano. Entonces, si se ha visto los películas. Hay una película. Hay una película. Tuve que su primer nombre era El Negro del Bate. El Negro del Bate. No hay por rodear un bate mejor. Uno para rodear y uno para la cabeza a date. Exacto. No hay por rodear uno más rápido y mejor que yo. Que crea que no, que venga conmigo. Sabe que es un chévere. Acá en Rotten. No hay competencia. Competencia de rolear bate. El Negro del Bate los invita. Estamos con el Mago Oscuro. No, el Mago Oscuro. Mago Oscuro le dicen así porque aparece Varita. Estás claro. Exacto. Ese es el hombre. Estamos activos, hermano. En los casos, también la movida. Como ven, ahí solo podía crecer. Todos han visto también. Tienen tiempo, años en esta vuelta. Exacto, hermano. ¿Y cómo opinan de esto de hoy en día? La movida de hoy en día. Bueno, genial. Está que se... Como todo se está reactivando. Bueno, todo ya está creciendo. Todo, pero lo que está volviendo ahora es la hermandad, por así decirlo. Porque todos estaban en sus casas grabando. No sabían lo que era estar en un escenario. Compartir con otros artistas. Ver que el otro artista también le está luchando al igual que uno. Y por eso, no sé, por eso algunos llegaban a la escena un poco con ego, medio alzaditos. Pero ya poco a poco, chapando cancha, chapando más tarima, cruzándonos entre más artistas en eventos, se han dado cuenta cómo es la vuelta y que debemos estar unidos en realidad, hermano. Y así es. Porque es más amor. Siempre es más amor. Todo tiene que ser siempre amor, hermano. Yo, por ejemplo, hermano, que yo he sido un chuvolo que he visto de la movida crecer. He sido alguien que ha tenido la oportunidad de estar, no meterle. Y ahorita yo estoy puesto para lo mío. Me ve hosteando, rapeando, haciendo cosas que el tema hacía. Dándole para adelante. Lo que yo siempre ahora he visto siempre es el amor en la movida que ahora está que se implementa, ¿no? En realidad, porque uno tiene que respetar. Por ejemplo, ahorita el evento de Rapper's Pool fue increíble. Estaba full reventándose. Aparte, eso fue como que, hermano, 20 años de trayectoria. 20 años. Yo me metí justo a Bocayoni le decía que yo a esos locos los escucho de también. Te hablo de cuando se curva los DSB Latin News, 5, 8 puntos, Klan, toda esa gente. Eso es de importancia. Atrás, 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 muy atrás. ¿Me entiendes? Siempre los he visto. Rapper's Pool siempre ha sido mi locura. Eso es de otra nota. Y ese día que estuvimos ahí en el concierto, que después cantaron el orbi y cantaron los incas, todo. Puta, pasó una llara y yo quería irme afuera. Quería ver el concierto y Welker me dice, hoy voy a subir al segundo piso. Vamos, pues. Y me los encuentro ahí, pues. Y yo nunca me voy a tomar una foto con ellos. Fue la primera vez que, puta. Bueno, yo recibí. Ah, sucedió, hermano. Sucedió y era un momento increíble para mí. El concierto me lo viví, hermano. Rapperito de cartón, psicosis. Todas esas canciones que las escuché, puta, cuando salieron. Muy fuertes. Muy fuertes. Para mí es increíble, hermano. Bueno, 20 años. Tú estabas posteando. Yo solamente te digo que he portado vivo a la espalda en mi casa y desde Chivolo siempre lo he visto. Y los dos últimos años he hecho muy hermano mío. Porque me conocen desde Chivolito. Son leyendas, weón. Y son leyendas, weón. Y bien por existir. Y bien porque siguen metiéndole. Y bien, que les sirve. Son hermanos, hermanos que tienen los mismos códigos. La misma visión. Gracias a Dios, yo tengo un tema. Nosotros tenemos un tema con... Y que es más, porque Rapper School se viene. Man, ese es un tema bonzazo. El color de desayuno. Yo llegué a las 2 de la mañana, me causa la firma. Y cuando ya estaba todo hecho y fue un tema increíble. Ah, llegaste. Es un tema increíble. No te digo que veo de la vuelta de la casa. Bueno, a mí más y luego cuando nos juntamos a hacer el tema. Porque se sintió una energía increíble. Porque eran dos generaciones que se llegaron a juntar. Y cuando yo veía a ellos juntos. A Wario, a la Noria, a Deportado. Cuando estaban juntos, juntos, juntos. Nos veía a nosotros, hermano. A nosotros. De alguna manera. Ese es el esfuerzo, hermano. Eso es lo que... El legado, no sé, hermano. Es increíble. Era bastante gente. Y tú me puedes escuchar también, por ejemplo. Yo escuchaba a Rapper Julio Chivolo. Y es lo primero que escuchaba de Perú, ¿me entiendes? Lo primero que había escuchado de Perú. Es lo que yo también. Si escuchas rap, de verdad, es ese. No, el día que estuvimos grabando con ellos. Fue como que decía, ¿no? Una adrenalina que yo... Es normal, cuando llegué estaba normal. Pero cuando me senté y ya vi dónde está. Y dije, mierda, estoy grabando. Es lo que tengo escuchando a estos panas como 10 años. No, 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 qué locura. Y me dio un poco tal. Y después dije, no, vale, tú... Tienes que meterle ahí. Desarrué. Actívate. Ponte para los tuyos. Ponte para los tuyos. Al comienzo, obvio, obvio. Pero esos fueron como que un momento que el respeto que tú le tienes es tan grande. Exacto. Hay tantas cosas que tú has escuchado, tantos eventos que los has visto. Es como que ese respeto que tú le tienes, tú dices, verga. Hay como que un momento que tú dices, che, qué chévere, que bueno, voy a hacer una canción. Y luego cuando ya está asimilado, porque ya lo tenía asimilado, pero en el momento que estaba con ellos fue como que, boom, fluimos. Aparte me llevo muy bien con, yo vivo en Surquillo y Nori también en Surquillo. Entonces como que estamos conectados por ahí. Y siempre me he conocido con Warrior. Warrior para más en eventos también. Warrior también para en eventos. Claro, se ha ido para Zumba a tu tema y nos hemos juntado con él antes. O sea, antes de ese tema nos hemos juntado también con él, ¿te acuerdas? Sí, siempre. Siempre. Yo más tengo una afinidad con Deportado. Sí. Y con Warrior también porque mi primo, por ejemplo, vivía en Santa Cruz. La verdad, me salió para los hermanos en Dizal. En Mediol. En un grupo fuerte. En el caso de que todos ellos tienen un respeto bastante. Ahí es a lo que quería llegar. Cuando estábamos en el estudio, que ya llegó el momento a hacer tema, fue como que ambos nos teníamos respeto. Era como que qué chévere que le hayamos metido tanto tiempo a unos gordos. Nos sentimos satisfechos de que unas personas como ellos, que tienen una carrera tan brava, tengan el respeto. Y aparte hayan atracado hace un tema, como que vamos a juntarnos y también vengan a nuestro estudio. Nos recibieron, mano, con todo, pues, mano. Sí, mano. Nos recibieron con una mesa, con lo que queramos, mano. Había para fumar, para beber, para comer, todo lo que queramos. Sí, y nos sentimos como que guau, como estos hermanos que van a cumplir 20 años de carrera. Nosotros llevamos 7 y es como que 6, 6, 7, ¿no? De 2015. Y es como que guau, aunque es loco, como de alguna manera es satisfactorio lo que le hemos metido todo este tiempo, que estos panas lo reconozcan, ¿no? Y... Bueno, yo sin darme cuenta los escuchaba desde niño y sin pensar de que iba a ser rótulo después veniendo. Eso. Y es como que guau, fino y le doy mi apoyo siempre y por eso van a ser duros y durados siempre. Bueno, si estábamos escuchando el tema, ya lo habíamos terminado de grabar y de la nada, deportado, pone pausa y dice, hermanos, hemos hecho una guau histórica. Es que es difícil. Y ya, y cuando dijo eso y nosotros nos quedamos... Es que realmente eso. Es realmente. O sea, es que aparte de eso, la temática que hemos escogido es bien, bien, bo, bien, bo, bien. Es motivadora. Es motivadora. Ellos son los referentes del rap, ¿no? Y los incas son los referentes del rap, ¿entiendes? Es como... Hay una unión de realmente dos, dos... Y también hay conceptos similares por ser grupo. Exactamente. Y hay temas, hay temas de alguna manera que nosotros, que ellos han llegado a los barrios, nosotros también, como a Tus Pies, Barrio Bendito. Hay varios temas, también el olvido y con su rap. O sea, de alguna manera, hemos acoplado con ellos, porque ellos también les gusta lo que hacemos, ¿me entiendes? Que eso es lo más chévere de todo. Ellos ya saben que nosotros, todas las canciones, ellos nos gustan. Pero que ellos te digan, marica, esta canción es metido fino, marica, esta canción que buena, pum, pum. Es como que, oh, fino. Y ha pasado eso de que, ponte, antes, al menos en mi caso, yo los veía de lejos, con respeto, no más. Ahora, puta, los cruzo, me ven y ella sabe que a la que era hoy, nos matamos de risa, así. Claro, claro. Eso ya es como que pasa un poco más allá del ser artista, ya, ¿me entiendes? Esos son los códigos. Nos matamos de risa, como que, mano, allá con mi casa, en mi casa en Colombia, en cuarentena, ponía, ya sabes, escuchaba, le mostraba a los paisas, tales, como que, aunque Nori esté mostrando, estás claro. Son músicos. Sí, hermano. Es también como que le compartes, o sea, como tú vas a un lado, compartes la música de tu casa, los que te parecen buenos y hacen conexiones también. Exacto. Y el señor Nori solo comparte la música que realmente le gusta. Él lo dijo en una entrevista cuando nos conozco y lo dijo tal cual. Yo solamente escucho música que realmente me gusta. Exacto. No es forzado, pues. Es como que nació todo y gracias a Dios se dio y ya tapa el disco, ya le metieron las voces, la pista, la hizo Ginola, le ha metido unos crashe de deport. ¿Y cuándo sale el disco, hermano? ¿Cuándo sale el disco? Bueno, nos faltan unas cositas que le estamos metiendo, unos ajustes. Unos muy buenos ajustes. Unos buenos ajustes. Unos buenos ajustes. La ha dado totalmente la vuelta. Porque obviamente cuando empezó el concepto habíamos cuatro y ahorita estamos, aunque de alguna manera Flavor ya no está físicamente, pero... Está aquí con nosotros porque nosotros no lo vemos. Pero él está ahorita en Europa, ahí está chambiando, está metiendo en otras cosas. Y como no necesitamos hacer videos, necesitamos grabar cosas, se nos hace complicado hacerlo con él allá, entonces estamos haciendo cosas. O sea, como hicimos con las delitos que hicimos los tres, estamos construyendo varias cositas los tres. ¿Y cómo les afectó como grupo? Porque o sea, como sea, estaban superados los cuatro y después ya... No, 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 sí. No fue tan dramático. Porque nunca, nunca... No, porque... Creo que la pasó un poco peor, por así decirlo, fue Flavor, porque él sintió como que... Puta, ya no me consideran como incas. Pero después él nos dijo como que, mano, ya comprendí que en realidad ustedes tienen que seguir avanzando. Exacto. Y yo tengo que seguir avanzando, representen por mis lados, para que ustedes cuando lleguen acá, putala, ya tengan una camita hecha la vaina. Exacto. También está chambiando allá, hermano. Y por eso nosotros, gracias a Javier, nos mantenemos ahorita siendo amigos. Aparte de eso, somos colegas, nos gusta hacer música juntos. La otra vez tuvimos un show en Ica, y en pleno escenario, con Amon, hicimos una videollamada con Flavor. ¡Hermano, estamos en el escenario! ¡Oh, hermano, puta, los amo! Exacto. Y es como que él también es incasmo, ¿me entiendes? No está en la terima con nosotros, pero él fue el primero que se tatuó el logo de incasmo. ¡Claro! 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 Mano, yo solamente, mano, mira, yo fui el primero que me tatué de mano, y yo soy el más flojo. El que me has entregado a la calle, yo casi he caído preso, hermano. He estado en mi calabozo, he salido, hermano, y la misma música me ha entregado la oportunidad. Yo entregándome luego de eso, porque hasta antes de eso, hermano, trabajando así como huevón, hermano. A mí me ha chapado hasta el mano, a mí me ha chapado hasta como un mocho en Ripley, y yo trabajando de promotor. Siendo el más bravo en Santanita, pero el que la rompía, mano, tenía mi ocho. Anda de promotor, en el bolso tenía un ocho. El día que ellos se iban para Chile. Exacto. En el ático, celebrando, imagínate. Y ese día, por mi chamba, no fuimos que igualitos a cerrar. Igual se mandaron cuando... ¿Qué voy a hacer, hermano? La vida es la vía, hermano. Imagínate, hermano. Ni por eso, hermano. Haciendo hasta yo mis huevadas, hermano. Por eso es la oportunidad que uno le da a la vida, hermano. Porque yo no tengo antecedentes ni ni pinches ni nada, por ejemplo. Ya, pero eso ya para la meta, para después. Eso es la meta más arquitectiva. ¿Y cuál es su objetivo más profético? ¿Cómo incasmó? Bueno, como incasmó el disco. Pero ahora estamos preparando algo bien chévere, sólido, sólido. Y va a salir el tema de Salva del Gordo. Es que lo canta en todos los entornos. La gente ya se lo sabe. Ya va a salir, ya va a hacer el video. Ya se viene ese... Ya se grabó. Ah, ya está el video, ya. De Moog. Mi hermano, Brian Visual, de Prasmática, se ofreció hacerme el video. Cuánta realmente los saldos. Mano, ellos han hecho el videoclip de Pistolov, mano. Han hecho un montón de videoclips. Mi respeta para... Y nada, hermano. Para todos los hermanos. Charao, ahí para toda la tía. Para Jorge Enrique, para Easy Art. Easy Art, que ahorita está de viaje, hermano. Jorge Enrique. Está en Represent, viene en Represent. Prasmática Worldwide también. Ya se. Prasmática Worldwide también. Y Nola World también, ¿qué fue ahí? No, no, no. No, no, no. Ya se viene, ya se viene. Ya se viene, ya se viene. Ya se viene, ya se viene. Y ustedes a mí me van a sacar contenido, hermano. Porque también como que es una parte de la mujer. De otro lado, ¿has visto? De otro lado, exacto. De otro lado. De otro lado. A ver qué pasó ese día. No, yo lo he llamado todo como una bitácora, como un diario al comienzo. Eso fue como al comienzo lo que... La idea. Por ejemplo, a mí, a mí me encanta. A Nero Luigi también porque ahí vemos las bitácoras. Pues es que pasó ese día. No me meten a ese que está en la fila. No me meten a ese que está en la fila de barras. O sea, a Nero Luigi saludaba a Playboy. A Amon, Amon también. A todos los soners. A toda la gente. A Santonguero. A Nero. A Boris. A Guaposucio. A todo el mundazo. Es que queda. Más baterías, ¿sabes? No, no. Si, si nos montamos a una gana. Somos como a 10, 11. A 10 y Juan más toda la batería. Siempre tratamos de mantener el círculo cerrado. Ahora, ¿cuál tiene el significado? Porque tiene su significado. Mira, mano. Ceros son clones, hermano. No significa esto. Y eso para cualquiera significa el triple seis. Pero nosotros, recuerda que creemos en la dualidad. La humanidad. Correcto. Entonces, para nosotros significa esto. Humildad. Familia. Y amor. Círculo cerrado. Que estamos viendo. Sofino. Muy lindo. ¿Para qué más yo les voy a decir? Cuando nosotros hacemos esto no es por moda, no es por huevada. Si lo hacen que sepan que es porque es para nosotros. Y eso tiene tiempo huevón. Y eso nosotros lo hacemos desde antes. Desde antes. 18 y 17. Eso lo hacemos desde antes. Desde antes. Nosotros creamos hasta un bicho que es alienista nacido allí, ¿no? No. Que se ponía así en el 2000. Un adicto. Un efecto. Un filtro. Un filtro. Un filtro. Salió de la mano aquí. Me mando a moverte en todas. En las redes también. Sí. Se ha radicalizado en esos últimos tiempos con situaciones que han pasado que realmente se ha radicalizado. Que realmente sabemos quién es un soplón y quién es un soplón. Y quién es un soplón. El tiempo le da la razón. El tiempo sabe todo. Así es. Va poniendo cada cosa en su sitio. Así es. Siempre. Vamos al mundial. El lunes jugamos. Ya declararon feriados. Ya está borracho sin duda. Cueva va a estar activo. Declararon feriados. Y Sanluca va a estar activo. Toda la gente va a estar activa. El señor Galicia. Todo va a estar activo. Guerrero no va a estar activo. Papi. No. Yo voy a estar activo. Siempre estoy activo. Siempre estoy activo. Te lo vas a ver plomón. Tu vas a estar activo. Siempre. Tú vas a estar activo. Bueno. Yo voy a estar en ese partido. Siempre en el puerto. Nos vamos a encontrar en el parque Kenny y todos. Literal. Terminó el partido. Nos encontramos en el parque Kenny para... Y la terminamos acá. Se está chamando por acá. Con toda la crema. Con toda la crema. Yo me acuerdo ahora este. Se está chamando por acá. Me acuerdo que jugaba Perú. Cuando le ganamos a... Vamos a la final con Brasil, le ganamos a Chile. Claro, hermano. En la Copa América. Y yo me quedé, me estaba quitando mi jato, hermano. Ese fue. Me estaba quitando mi jato porque lo iba a ver ahí como mi género siempre. Pero vi una batería grandaza haciendo caminata, hermano. No, con la bandera, pata, huevo, me quedo. A la mierda, no. Tienes que palantear, hermano. Siempre cuando vas a tu selección tienes que palantear. Cuando ganamos el partido personal para el pechaje, tú vas a jugar en el Parque Kelly. Eso fue una locura que tuvimos que hacer a las 5 de la mañana. 5 de la mañana la gente se quedó celebrando hasta ahí, bolón. Ya que los tomas los tuvieron que votar. ¿A quién vota, peda? ¿A quién ahí? Ya imagínate, tú qué planes hacer en uno. Mano, yo espero que ganemos. Obviamente vamos a ganar y dar mi palantear, mamá. ¿Pero vas a apostar o no vas a apostar? ¿Quién le apuesta? La gente rota los apuesta por ahí. Mano, hay un par, sí, hay un par del DIC que le meten. Un par, estos son dos, ¿no? Barra. Y como que la gente le apuesta a la gente tiene su moneda, mano. Sí, mano. Sí, sí, sí. Bueno, ahora están en la batalla, están apostando, ¿eh? Claro, bolvada. Sí, claro. Hay una aplicación, hay una aplicación. ¿Aplicación ahí para... Con de necroz, necroz, dos sores, james, tres sores. La gente se apuesta para eso, mano. Y sí, mito de mierda. Mano, qué caro, mano. Hay gente que está activa con el LIR y con el LIR y que ya. Mano, ¿qué tal el 3 pilas, el evento? Mano, genial, güey. Mano, ese on está en otro level y... Todo lo que lo tiene ganado y lo que va a ganar, lo justo, pues, mano. Así es. Llegó bien seteado. Ni siquiera llegó a setearse. Llegó Aaron su... No sé cómo se dice formalmente, pero llegó otro brother a hacer su prueba de sonido. Y, mano, cantaba igualdito. Porque tenía el seteo de Drevkila. Y el Causa con la letra nomás cantaba y parecía Drevkila. Pero su equipo de audio... Su equipo de audio, que eran dos, que era el sonidista, que era un bravo, bravo, bravo. Y el stage manager que estaba arriba, que era el que estaba probando con el, literal, con el autotune de Drevkila. Todos los efectos del micrófono de Drevkila. Y era como que... Puta, Serrano, soy mierda. No, no, no. El Causa se reía desde el escenario. Por si acaso yo no soy Drevkila. Por si acaso yo no soy Drevkila. Ahí está, la gente de toda. Y sonada, pero autotuneado, así todo. Por si acaso yo no soy Drevkila. En el seteo tenía... Dos... Apolo, Apolo. Tres laptops. De esas... ¿Cómo se llama? Las que son... Apolo. Tres Mac. Tres Mac. Y tenía... SDL, creo que se llamaba... Dos Apolo. Dos Apolo. Y todos sus micrófonos. O sea, tenía un... Un... Estaba armado. Una buena, buena, buena... Buen seteo. Mano, ahí me llamó la atención. Al comiquita, al inicio del podcast, que tú estás en ese mundo, en la pareja Swinger, que por ahí estás sus monedas también. Cuéntame, ¿cómo es ese mundo, mano? ¿Cómo es esa vuelta? Mano, la firma es que... Yo simplemente agarré y desechó los manos. No, yo no podía ver este... Forma de blancos. Tienes que ser de nerdos. Para yo poder bloquearme. Entonces, el chibolo siempre quise ser... Protagonizar algo. ¿Me entiendes? Y desde un punto, me creé mi cuenta en X videos. Y coge mis par de videítas, ¿eh? Hasel, Hasel, Hasel. Oye, ¿te vas a ir por tu nuevo video? Y busqué mi oportunidad, porque me di cuenta que es como una red social. En X te mostré mi cuenta. Chata, hay chat, mensaje. Mano, lo puse en Instagram y subieron, pe, como 500 accesos a mi perfil. La gente se ha puesto ahí, malditos enfermos. Ja, tú sabes que... Y la gente se presta más, ¿no? Y en la firma es una huevada normal, porque... El mundo es un poco más liberal, ¿no? Y en el aspecto de monedas, Ale, porque viste que uno que decía hasta matrimonio, pero... Porque ya uno no busca huevonas, porque las huevonas hacen su contenido, ofrece servicios. Los huevones también, pero que tú buscas, porque ya que en X videos como una red social, existen canales, actrices, perfiles. ¿Me entiendes? Hombre, pero creo que la industria porno también va a ello, ¿no? Sí. Saludos para mi hermana Canelita Amoretti, que fue la primera que me dio la oportunidad de meterle en una sesión. Para mi causa de... ¡Puscerado! 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 Para mi causa de Canelita, cholitacerotica.com Ok, para mi causa de Yanko, que es un actor venezolano, para mi causa Ginés también, que es una laraca que participó del trío, somos una batería fuerte, un saludo para ellos. Para mi causa Katy Sex, que anda activa con mi causa Julito, que nos ha aprendido. Hombre, tú tomas, entonces tienes ahí tú. ¡Mano! No la pidas, no la pidas. Hay un tema, hay un tema, hay un tema, hay un tema, tú conoces Aquela, tú conoces Aquela, Manu, Aquela, Aquela, que está ahorita en Estados Unidos, que se llevó a Blanco Luigi, de La Victoria, que es un filmmaker. ¿Aquela? Ajá, Aquela. Ella tiene un film con Nori, y deportado, de aquí a mi causa, me dice, vamos a meterle, y me dice, yo consigo una genua, porque el tema es amor, para que tú seas protagonista, y otro, bueno, y yo digo, vamos a recibir una tipa. ¿Cómo se vacila? ¡Mano, no! Y después aquí empiezo a publicar, y entonces, me conseguían mi hermanita Katy, que es una actriz porn. ¡Sharaba, Shharaba! ¡Cati, eres una bacana! A la final de mi hermano Julito, yo hubo una pareja, yo solamente grababa juntos, ¿me entiendes? Con los que yo grabé mis escenas Son jóvenes más liberales Que graban con más gente Pero también son parejas Y me tocó ya pegar Es una buena experiencia Siempre uno protegiéndose en realidad Siempre, hermano Eso es lo primero, hermano Porque uno puede tener familia Siempre uno hace sus exámenes Estamos limpios Te piden, hermano Y al fin y al cabo tú decides Me tiende porque es Perú, pehuebón Tú te pides tus exámenes, hermano Pero Si quieres, usa esa parte Yo me hice mis exámenes y por si acaso Puse Porque la germa era gilada, peh También quería ir con eso Y como estaba con su marido, la cagada Hay unas anécdotas que no quiero contar Pero quiero hacerlo ¡Adiós! ¡No! ¡No! Y el té ¿Te has tomado? Mira, ya té está Bueno, ya saben Con eso me hicimos tren Oye, tú sabes Estamos de gronía ¡Mano! ¡Esa anécdota es un cumbaje, peh! Pero no la puedo contar ¿Para premio? ¿Para premio? ¡Eso es para premio! ¡Eso es para premio! ¡Para! ¡Eso es para premio! ¡Para! 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 Acuérdate de algo loco que te he visto Es increíble ¡Algo que te pueda contar! ¡Algo que te pueda contar! ¡Mano! ¡Lo más loco! ¡Lo más loco! ¡Lo más loco! ¡Lo más loco! Mira, no, no Lo más loco son cosas que no se graban, peh ¿Me entiendes, mano? ¡Aaah! y todos tienen fetiche por esta piel todos tienen fetiche por negros interraciales interraciales, mujeres y aparte no solo las mujeres no son los matrimonios y lo más loco que yo he visto mano yo tengo un tío yo tengo un número que es más uno y ese tío es de Estados Unidos es un número bravo y ese tío Chambé en gloria tiene su mujer riquísimo me contacta Perú un será para Perú amateo perú sexo amateo hermano que han aprendido en este video me dieron la oportunidad agarré y me mandé me puse para los míos exacto me puse para los míos agarré y me mandé para Aramuru con la vida expresa ahí está ahí está la comisaría de mierda con unos corazones de un hotel nos citaron a todos sí porque ese hotel es bueno si no es para Orjito por la comisaría me dieron la opción para ir agarré causa y puta madre hermano fue un gasbal un gasbal ese es como varios contra una ¿no? varios contra una hermano entonces uno veía jajaja y la gente empezó a tomar un ron un pan tú sabes la gente empezó a fumar su hierba la tía estaba mano la gente tenía un cartabio pero yo estaba hablando con la tía y el viejo con mi chico ¿me entiendes? ellos me pidieron después ellos pidieron los números a los tipos indicados ¿me entiendes mano? porque yo era el negro y veía en puta mano a la firme no es por nada pero el más maldito era un chato que me llevaba acá o si tenía un brazo ese mano jajaja el que creció para otro lado uno no puede presumir de nada porque la realidad uno no la puede esconder y la verdad es la verdad y ese mano tenía un brazo y tenía sudor y mano el maracó fuerte el maracó fuerte porque sufrirme la tía y agarró y llegó y dijo mira esto tengo para mi perra y dijo pótelo la buena se fue al baño y se cambió casi cambió salió jajaja esa mía que es una laraca salió y dijo calatense peperros y yo agarré y empecé a calatear pero es normal jajaja cada uno cuando se metían al baño así y si mano causa la firma que yo agarré y dije como yo ya había conversado con la tía y la tía dijo eso no te probó de lo que tú tienes experiencia que chévere para el tío que están tomando y yo dije manu yo la quise besar a la tía porque manu el viejo el viejo el viejo manu escucha peper escucha yo quise besar a la tía escucha porque era el primero 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 mano y el tío le estaba pagando una quina a todos mano milf una milf y el tío firmaba para él mano y era un film compromiso que el tío te grababas tú al tío diciendo la firma que eso no iba a salir para nadie yo eso lo tengo en mi correo mano y eso si yo lo veo yo lo puedo denunciar por eso colección privada colección privada pero por si acaso uno no puede vender su madre tal 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 acá lo jugamos si ponte para los tuyos hermano y la tía mano yo la quise besar y la tía no quise y yo le dije está juegón entonces esta vieja el primer que va a hacer que yo le voy a meter el horario voy a hacer que odio y estoy como cuatro cinco y si esto es un gato y ya y yo voy a destacar está juegón pero la metiste antes o después antes de todo antes el primero el primero que le quise besar le metí el horario a pupa y la tía empezó a temblar y yo le decía a los jóvenes sobre afirmate sus pezones que esto que el otro chapele en las tetas y me pegaba la mano me agarraba en los pechos no me tiré eso pum pum mano para arriba y la tía empezaba a temblar hermano y el viejo decía ahora sí que ya se va a venir hermano ahora sí que se va a venir ahora sí que se va a venir lo que digo me siento bien porque es verdad hermano me siento bien porque es verdad hermano ¿me entiendes? se viene mi cara hermano siempre a veces lo cuento así cuando me preguno hermano en mis netos pero luego yo me pude vengar me vengué porque al fin y al cabo el viejo dice ya ponga a la perra a chupar pica y la tía se arrodiga entonces ya pues le empiezo a chupar el huevo así y los otros bones apagados yo me aburro pero habían dos bones que como que estaban enfermos también como yo pero yo le lloro el que estaba diciendo que hacer entonces yo chamo y ya la tía me va a ir un rato porque yo fui el que le hice explotar me fui para atrás de ella y le empiezo a meter los dedos por el coño empiezo a fumetarme a loquear y a darle por la oreja empujándolas él estaba destacando hermano destacaba estaba comporzando la universidad para que lo haga llamar para el diploma para el diploma para el diploma para el diploma graduándome la mejor canción que se ha hecho graduándome hermano y la buena se puso a temblar hermano me puse pa'lante de la tía que la tía estaba incumplía me dejó entender entonces la tía se vino pero en mis manos porque yo me volteé y le dije a ver maldita perro ahora me toca a mi contra porque el sexo es sucio yo no tiene que ser sucio vamos a mami para los pillos exacto hermano la tía se vino pero fue en mis manos ¿me entiendes? entonces yo agarré y le ilustré la cara cariño cariño te vea pa'lante y la gente ya hizo la locura eso es lo más loco eso es lo que más me cago de Riza Manu y de huevones locos hay gente que paga para ver si o no Manu si Manu como que puedes ir a ver tu yo gano más de score Manu yo gano más de score Manu a la firma así que a todas las que quieran grabar el contenido se me pueden llamar pero pueden hacerlo 900 949 850 y no habla Johnny ¿se animan ustedes a meterle? el Nero tiene un pendiente para un videoclip él me dijo mano organiza un temón y yo voy a salir atrás con varias actrices para un videoclip tuyo así que eso eso es lo más cercano a ese mundo pero ojo yo quiero aclarar aprovechando del micro que a Gusamami yo lo respeto hermano porque tiene la confianza de hablar de eso porque eso es algo que está pasando en la vida real es algo que no se puede ocultar y así está pasando eso como hay cosas que pasan que son más leves o peores pero están pasando y eso no se puede ocultar hay gente que se hace de la vista gorda o de los motivos pero hermano mucho respeto con a Gusamami hermano te respeto siempre te lo he dicho porque hermano te respeto con la gente que lo hace porque si sube rollo hoy día hoy día hoy día es a Gusamami hermano pero cuántos son los que no se atreven a contar sus historias por miedo al rechazo o la gente que juega yo estoy en las redes sociales siempre va a haber gente jugando yo solamente quiero aclarar hermano que soy el primer rapero host artista en el mundo urbano actor porno artista completo a mí no me jodan que es lo mío que es lo mío viene con mucho amor y orgasmos auditivos y también reales en la manera que los quieran pensar wow mami ahí rompió bueno cambiando un poco de tema por ejemplo en todos los eventos que lo he visto y ustedes tienen varios todavía para ustedes cuál fue el mejor concierto que andaba de Foucault de este año ya ponte para que hagas algo más más recceso hmm porque hay varios el del neo el del neutro el del neutro puede ser uno el metalfest también me gustó el de dresden fue bueno el del de Dresden fue bueno pero el metalfest fue piola el de neutro fue muy piola Todo debió ser al revés, como Dios manda. Es que Ponte, de los artistas nacionales, no es por tirarnos carchan ni nada, pero en vivo al menos somos conscientes de que damos un buen show, reventamos chevere, y como que a veces nos subestiman un poco todavía en ese aspecto, aún habiendo demostrado tantas veces y por varios años seguidos y por los que vienen todavía, de que rompemos y representamos como ellos y eso es lo que se nota en la tarima al final, la gente a veces pregunta por qué el primer grupo va a saltar y por qué los demás a veces no tienen tanto, se nota que no se han preparado tanto. Así que invito a mis colegas artistas a meter un poco más de punch en vivo, que están sacando buenos temas, eso se respeta, pero afuera, en el exterior, en el extranjero, en vivo es todo, eso es lo que importa. El vivo es muy importante. Mano, estás en la calle, por Barcelona, imagínate, yo todavía no me pasa, pero va a pasar, y hay que estar preparados para eso. Mano, te reconocen, se junta la batería, oh, canta, 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 sin pista, tienes que meter una capela, no hay autotune, no hay delay, no hay nada, no hay reverb, no hay nada, tienes que estar listo nomás. La pandemia lo fue, a los artistas que estaban saliendo como que no tenían escenario, no tenían poder practicar y como que les afectó eso, y ustedes si tienen como eso así nominado, como que si puede darte también las presentaciones en vivo. Bueno, yo puedo hablar del Meal Fest, que los acompañé, yo soy a la prueba de sonido, temprano, y había una batería ahí, pues yo le hice un Meal Fest, y salimos a tocar ese día con batería y todo, y el concierto de Meal Fest fue chévere. Aparte de eso, se viene un transproyecto junto entre Ginola y Johnny Walker, cuéntanos un poco de eso. Bueno, hemos hecho un EP ahorita que Ginola hizo su estudio ahí cerca de su casa, GXG. GXG, GXG, he invitado a todas las baterías. Empecé ahí, empezamos a juntarnos, y yo empecé a bajar para ese estudio como que semanalmente, unas dos o tres veces a la semana, y cada día hacíamos un tema, dos temas, dos temas, y de esos escogimos, y ya hay siete temas, y estamos esperando para masterizarlo, o sea ya está todo grabado. Todo fue bien preciso porque justo en enero se estaba preparando para ir a Argentina, entonces como que aprovechamos para estar un poco más nosotros juntos, aprovechando el estudio también. Claro, el estudio estaba recién, era como que estábamos fiebrú, en el estudio nuevo, y empezamos a ir a Yolanta, vamos para allá, vamos, y iba como que dos o tres veces a la semana para el estudio donde Ginola, y también estábamos Popperito, Popperito, Proto, guía, ahí se llaman todos los temas, ya en esta unidad son siete, son temas, hay algo que puede sorprender por ahí, hay trap, drill, hay un dancehall, hay un flow, flow iglesia, ese se llama, ese es un blonde, blonde, no, blonde, y el, hay un solo tema que es con Fizz, que es con Neurolbidi, que es el último tema, los incas, los incas, si, los incas, y como incas, como incas estamos preparando un disco, pero tienes que echar, o nada, no, surprise, es que justo, enero ha llegado a Argentina hace poco, y nos hemos juntado, nos hemos puesto al día, y, le hemos dado una vuelta a la fórmula, y, o sea, se viene algo más enllagado, ya hay varios temas armados, ya no, bastante temas armados, hay un pit por ahí, que sorprenda, tenemos uno con, a ver, la peresculia, la peresculia, ese es el que te puedo adelantar, el que puede adelantar, porque ustedes han viajado también, yo pienso que tienen un cão cone por ahí, como otros países, y pueden sentir algo por ahí, porque, estamos pensando también irnos, al menos un mescito a Argentina, aprovechando que Luis ha hecho como que el piso allá, le ha hecho la cone, hay una cone ya chevere, pueden caer ustedes, obviamente, vamos ahí todos, ah, dejar bien al Perú, como siempre, ustedes saben, eso, aprovechar mano, aprender un montón, porque ahí se está moviendo mucho la Yara, fuerte, fuerte, porque hay una cone ya chevere, y vamos a ver, porque ese es todo, por ejemplo, es potencia bastante Argentina, y Chile también, hay un sistema, y hay un sistema, Chile está también muy fuerte, y otros vamos a estar ahí también, Colombia también, ahí llegamos, pero tal, 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 yo no papi, y tal tal hermano, tal tal, como fue que, agarra todo, es que cada, cada semana, creamos, sale algo así, algo nuevo, acá la gente suelta códigos raros, ¿me entiendes? nosotros somos indescifrables, por ejemplo, no me puede venir con un código de hace un mes, ahorita, ahorita, por ejemplo, un código mano, aquí, estamos como en la generación nueva, actualiza, 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 ¿me entiendes? estamos en Chile, o sea, estamos en Chile, estás claro, por ejemplo, que es lo que se viene, presentaciones en vivo, bueno, ahorita se viene el EP con Dino Lang, ¿la presentaciones en vivo? Geminis, venimos con, el que te puedo confirmar, hay varios que se están por confirmar, pero el que te puedo confirmar, es el de Pablo Chile, uy, van a estar ahí, vale, si me habían comentado, justo estaba con Bruce Link, me comentó que, Pablo Chile va a venir, en julio, o en agosto, agosto creo, agosto creo, ese es el único, que está así confirmado, tal, pero ahí, y recuerda, que también en octubre, va a venir original, Juan Contorno, así que, no, ahí viene el evento, también, la gente va a poder, bueno, esa gente también, hace eventos también, por ejemplo, los lirios, para que tu sepas, y ahí vienen varias cosas, o sea, también como, queremos preparar, estamos, por preparar, con Jonathan, Jonathan, es el, el manager ahorita, de Casmo, y estamos ahorita, preparando, como que, algo, pum, un nuevo ataque, tan claro, una presentación, tan claro que, lo nuestro es la presentación, no, un nuevo proyecto, un nuevo proyecto, un nuevo antiguo, hacer como, algo en vivo pero diferente, actualizar ya, el show que tiene ya, actualizar ya, actualizar ya, actualizar ya, y entonces estamos, lo que hace bien, y hay que blockarse bien, porque para eso venimos a la verdad, a la final, todos nos vamos en el ataúd, y hay que dejar todo aquí en vivo. Exacto, que nosotros podemos dar un martillo y hacer un acaso sin no romperle la cabeza, así que póngase para suyo. Y más que todo, todo el tiempo, 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 todo el tiempo. Si es, pero hermano, esta es la igualidad, así que nosotros andamos un poco de positivo. Sí, y más que todo porque somos conscientes de que nos ponen un beat y lo vamos a romper y es fácil hacer un tema o un temón y lanzarlo, 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 pero para este nuevo disco, este nuevo proyecto que estamos haciendo, estamos como que bien centrados, estamos estudiando, leyendo sobre a lo que vamos a ir, ¿me entiendes? Y, puta, queremos hacer música que trascienda, algo más que quede en la historia de, no tanto de hip hop, sino en la música en general, ya ni siquiera peruana, sino música patrimonio del mundo, bro, que quede para la historia. No, no sé. Ponle esos con marcadores de grita y ya sabes. De alguna manera para tu causar un impacto tienes que prepararte. Ningún juego no queda causa de impacto, lo ha hecho así, lo va a hacer todo cuando nuestro, cuando en su momento queda causa de impacto porque se ha preparado y nosotros nos estamos preparando para causar un impacto de alguna manera diferente. Sin duda, porque si bien es cierto, si bien es cierto, no nos están viendo tanto sacando temas como Incas Mo, por lo que estamos preparándonos para el disco, pero igual cada uno está preparando lo suyo como solista, aparte cada uno está haciendo lo suyo. Imagino que Luis y yo también vamos a sacar un EP, imagino que Welker y Luis también van a hacer un EP, como para que haya una dinámica chévere entre nosotros. Y eso más que todo, además, también se está viendo. Y eso más que todo, además, también se está viendo. También se está viendo. A veces cuando me abusas, estoy haciendo lo que te mostré. Ah bueno, sí. No, ese video de estos filmes. Cero soplones. Estos cero soplones es un proyecto fuerte. Es un proyecto fuerte, es un código más cerrado. Esperaré, esperaré ese video. Cero soplones, hermano. Cero soplones, hermano. No sé si decíelo o no. Díelo, díelo. O no sé. No sé qué idea. No sabemos qué. Eres un chupapinga. Internacionales con gringas. Me pagan por meter pingas. Gorilas negros. Corona Simba. Pa' mí tus negros. Todos son Kalimba. Perro no jodas. Qué tráfica. Con drogas y robas. Si te fuiste en Alpiste. En Edición Hat de Adobe. Ni en Escoba. Pa' mamá te hiciste. Un Sashiro no es chiste. Soy Guajiro. Mulato gitano. No espero lavarme las manos. Si me rehabilita yo gano. Cico, cico. Esco peguano. Mi inteligencia. Escapo la auspicia. Puta no piensa. Solo con coca. Abre conciencia. Soy Galileo. Papi de la ciencia. Me cago en tu cara. Midas me toca. Indor con Satin. Illuminatis. Quedan castrati. Abusa mami. Pa' ti es que choca. Pa' ti es que choca. Mami, vamos. Vamos. Y nos vamos desde la locura. Mira, nos vamos desde la locura. Está diciéndole que si se rehabilita yo gano. En todo se gana. En todo se gana. Siempre activo. Ponte pa' los tuyos, oye. Ponte pa' los tuyos. Se viene hábito, perros. Hábito. Bueno, gracias por estar conversando acá. Nos han dejado acá. Y quiero hacer algo diferente para cerrar esto. ¿Podemos meterle un free a ustedes? Una base. Una base. Una base. Una base. Ahí va. Ese. Ese. Ese es. Ese es. Ya lo puse. Improviso yo porque tengo nivel. Estamos con Jonathan Abusa mami. Oh, yeah. Estamos haciendo el track a lokea. Oh, yeah. Oh, yeah. Te lo explico en redonda y así me gochea. Oh, yeah. Tengo lo que a tu bitch fresea. Yeah. A tu bitch fresea. Ya tú sabes que Sergio no queda por la hueva. No tengo lirica fea. Ay, te lo digo. Ni tampoco es real. Estos tipos son gonorrea. Bueno, yo ando en los míos. Soy palupillo. Yo le pongo los dientes amarillos. Y saco mi brillo ayer de amarillo, chiquillo. Ah, esto pa' mí es como un soccer. Ando escondido como el joker. Ando con mi el scooter por el jockey. Haciéndolo como sea. Tú sabes, así se malandrea. Johnny Wells sin palabrea. Tú sabes, estamos en la brea. Yo sin negocio. De mi vida soy el CEO. Yo lo mío lo joseo. Ja. Maldita sea. Yo de nadie soy reo. Ja. Johnny Wells. En otro nivel. Tú sabes que te voy a hacer. Lo que tú no sabes hacer. Lo voy a proyectarte a otro nivel. Debe no ser a solo ser. Solo ser o no ser. Y yo no quiero parecer más a nadie. Yo solamente estoy con rótalo y con los cincas en la calle. Yeah. Estamos haciéndolo todos subiendo el nivel. Uh, yeah. Ya sale hábito de videoclip grabado en el trail. Yeah. Cero soplones idiotas. Cero soplones idiotas. Son clones. Estamos solitos. Comimos el barco en el que siempre brota. Ganamos prendidos. Feeling. Siempre con la plomada. Grifas rotas. Ey. No. Siempre flotas. Me entendiste. Siempre la moto. Ando prendidos. El precio. No. 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 Emociona, yeah Todo emociona, yo ando con Gino ¿Me entendiste, loco? Tú siempre tragas pepino Así, esto te puede sacar Un chiste, ¿viste? Maldito cara De bolsa triste, te lo digo Loco, Sergio, un piste, por la hueva Te lo dije o no te lo dije Siempre predije, y si se acabó ¿Por qué eres pavo? Rótalo, 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 rótalo Al beat lo bajo Es mi trabajo, cada vez que improviso Mi bolsillo se llena de fajos A los vampiros ajo A los fakes tajos De nadie rajo, yo no soy rajón Yo solamente hago el ritmo junto a un cajón Estoy haciéndolo con los chicos de salón Ya lo sabes, hermano Foca la traición Le paso a mi bro el micrófono We killing the process No me juzguen que estamos buscando los pesos We killing the process No me juzguen que estamos buscando los pesos Vivo mi vida porque sé lo que sembrela Que la falta de comida no te haga perder la fe Eres la serpiente que da conocimiento y placer Johnny Well Yo sí le sé meter de mira flores Tú sabes el mago oscuro Andamos fumando las flores Ey, no me implores Ni te achores Que yo sí te meto con cojones Yo tengo los cojones bien puestos Me gradué en el Pablo Sexto Se los dije al hermano que estás aquí en los Olivos De Maracay es donde yo percibo De la pedrera Tú sabes gente que no juega Tú sabes gente que corre si hay una balacera Ja, aquí no hay primera ni segunda Tú sabes Johnny Well cuando sale nunca desenfunda Bueno yo soy Claudio, Sergio, Alzamora, Palomino Me gradué en el José, Vaquijano y Carrillo Abusa mami pa' los pillos Un rapallo fino Me entendiste loco, no declino Estos tipos me huyen, me ven bien No sé, yo en un camionino Aún no ando al 100 Dime quién Cuando me vaya bien Pregunta aquí quién vino Andamos siempre con lo mismo Desde hace años Yo no vengo con engaños Yo suelto bueno Tú solo mientes Solamente mientes Y mierda al baño A veces me puedo trabar un poco Pero no me jalo moco ¿Me entendiste? Tampoco me he derroto Puedo roto, te lo digo Loco, no soy cacaroto Si estás con cubo Han bueno, loco Choco Nos fuimos pa' encima Y siempre pa' tarima Estos tipos nos ven Y te lo dije Se nos orinan Andamos en la calle Siempre con el conocimiento Y en los cornos Tampoco miento Porque mi Dami Perú He estado por Barrio Salto Nos imaginó la molina Y siempre en alto Pronto nos iremos Por ahí de gira Y veremos A los ojos Siempre a la gente We killing the process No me juguen Que estamos buscando Los pesos We killing the process No me juguen Que estamos buscando Los pesos We killing the process No me juguen Que estamos buscando Los pesos We killing the process No me juguen Que estamos buscando Los pesos Cero soplones en el área A ti lo que te da es malaria Me fumo una hectárea en tu casa Yo tengo la melaza No soy esguasa guasa Yo soy como Tego Tú sabes a lo bueno yo me apego A los mamagüevos yo si los pego contra el suelo Johnny Well De frente no me puedes ver Porque yo si te hago retroceder Contra la pared te voy a meter Mejor no me quieras comprobar Yo si soy un animal Cada vez que me toca improvisar Coño es tu madre te voy a dar El hermano Bernardo Tú sabes un hermano mío Cada vez que hablamos y charlamos Como unos hermanos Soy venezolano Ando con los peruanos Haciéndolo así No soy dominicano Ni cagando hermano Te lo digo así Nah ya se lo hago como un veterano Welker andamos con Bernardo Recuerda que si esto fuera Tortuga Ninja Yo fuera Leonardo Si fuera X-Man Yo fuera Guepardo Y si ustedes en la vida calamardo Te lo digo así Así vamos no hay rechazo Un negrito de los escasos El arcilazo Tengo el paso y uno de todos Solamente tengo los tipos que Bueno no rechazo Y ya es que se vieron a la mierda Sher au Sher au Sher au patograma de teεια Inqamo Cero soplones Rota los podcast Prr 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 Y ahora sí Su poppers No mentira Ahora sí el poppers no Ahora sí ya acabó la huevada yo no hice nada eso quedo para el clip que viva el santo que pasa que se sudo que viva el santo vamos a mover un poco el micrófono esta raro vete dale like, comenta, suscríbete ativa la campanita y rotalo suscríbete suscríbete, se partió aquí todo para que todos nos jalara vamos a limpiarlo y vamos a meter los popes vamos a ver vamos a ver